Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Continúan abiertas las inscripciones para el curso de cultivo de hortalizas que se va a realizar en la ciudad de Encarnación. Una importante oportunidad en este curso tan novedoso. Vamos a hablar con la ahogada Giselle Florentin para que nos comente de qué se trata y cuál es el objetivo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. Asimismo, estamos todavía con algunas inscripciones para el curso específicamente de cultivo de hortalizas. Es un trabajo interinstitucional que estamos realizando con el Centro Integral Mitaja Cuñacún U del barrio San Isidro. Así que para que todas las personas que quieran capacitarse y formarse en el área de agropecuario pueden aprovechar este curso que es totalmente gratuito, el curso de cultivo de hortalizas. Este curso iniciaría el lunes 13 de mayo, específicamente en el barrio San Isidro, y sería en el horario de la mañana de 8 a 12 de la mañana. Bueno, una importante oportunidad en este ámbito que, bueno, no suele ser muy frecuente que haya este tipo de capacitaciones en el marco de las diferentes instituciones educativas. Es una importante oportunidad para aprovecharlo. Asimismo, y como ya habíamos mencionado en otras oportunidades también, la idea del Servicio Nacional de Promoción Profesional es capacitar a todas aquellas personas para que después ellos puedan emprender en el área. Así también, como dije, el trabajo interinstitucional donde las personas que acuden a ese lugar también puedan aprovechar estos tipos de cursos en un área también que es muy solicitado, ya que las personas que pueden capacitarse después ellos pueden emprender, ya sean en sus hogares o así también para que ellos puedan realizar el trabajo en otro lugar o así también emprender en esa área. Así que le esperamos a todas las personas que quieran realizar el curso, pueden acercarse hasta la institución que en el SNPP Encarnación, estamos sobre la Avenida Caballero, entre General Artigas y Mallorquín, o en todo caso pueden hacerlos al número de WhatsApp, que es el 0175-60986, para que puedan realizar las inscripciones correspondientes. Bueno, en ese sentido también quería consultarle a la par, se van realizando los demás cursos también, recientemente en el inicio del mes hubo habilitaciones de cursos, bueno, continúan los trabajos con varias capacitaciones. Así es, estamos con varios cursos en diversas áreas aquí en el SNPP Encarnación y así también en distintos lugares de la ciudad y también en ciudades aledañas que, por ejemplo, en la ciudad de Camuretá, también que estamos teniendo algunos cursos disponibles que ya están en desarrollo ahora mismo y algunos que vamos a estar realizando en la semana y la semana próxima las clausuras correspondientes para luego dar inicio a los cursos que serían en el mes de junio que vamos a tener nuevas novedades próximamente. Muchas gracias. Dale, a ustedes.